Hola, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a hacer un empalme de dos circunferencias por el exterior. Ejemplo, tengo una circunferencia aquí, ¿no es cierto? Después tengo otra acá, y la vamos a unir con un empalme exterior, algo así. No me quedó muy bien el dibujo, pero la idea es la siguiente. Entonces, para ello voy a ayudarme en trazar un primer radio que va a ser el R1, después acá arriba voy a tener el R2, y el R3 va a ser más grande. Entonces, aquí tenemos R1, R2 y R3. Entonces, ahora calcamos nuestras longitudes para crear la circunferencia. Entonces, vamos a crear la primera circunferencia con R1. Vamos a trazarlo por acá. Ahí tenemos la primera circunferencia que es R1. Vamos a hacer lo mismo con R2. Entonces, lo vamos a trazar por aquí. Ahí tenemos R2. Entonces, ahora tenemos que hacer un empalme dentro de las dos circunferencias. Podría ser por acá abajo, por acá arriba, da lo mismo. Entonces, tenemos que hacer lo siguiente. A R3 tenemos que restar R1 o R2. Entonces, por ejemplo, el R2 que lo tengo acá, lo marco en esta línea de ayuda, de aquí tengo, ¿no es cierto?, esa diferencia, ¿no es cierto?, la voy a marcar acá, y voy a trazar un arco de circunferencia. Entonces, ahora hacemos lo mismo con R1, que es mucho más pequeño, lo marcamos acá en un dibujo de R3, ¿no es cierto?, ahí está la marca. Y el otro lado de boca. Aquí hay un punto de encuentro, este que está acá, lo vamos a llamar el punto T, y va a ser donde va a nacer nuestra, nuestro empalme. Ahora, ¿qué es lo que se hace para saber el punto exacto donde empalman? Por ejemplo, marco acá, del punto central de la circunferencia, yo voy a proyectar un trazo ahí, y acá hago lo mismo con la, con la circunferencia de R1. Entonces, el empalme sería esta parte que lo vamos a llamar C1 y C. Entonces, obviamente, la instancia de T a C1 es la misma de T a C. Entonces, lo ubicamos en T. Me voy a C1 o a C2, lo mismo, el orden. Aquí el cuerpo de ahí. Y acá, y después simplemente yo el lazo. Entonces, por ejemplo, ahí está la curva de empalme. Y esta curva de empalme es R3. R3. Entonces, como pueden ver, este empalme, ¿no es cierto?, se logra este arco de es R3 menos R1, ¿no es cierto?, y el arco del segundo es R3 R3 menos R2 R2 Entonces, después, ustedes simplemente, si lo quieren marcar de mejor forma, se ubican en la distancia correspondiente para que se note un poquito mejor ahí y viceversa, en la curva que tiene un cierto R1 Bueno, eso sería todo por ahora. Muchas gracias por su atención.